Ey, yo, soy Diego Gael, vengo con un trago otra vez Estamos haciendo música para quitar el estrés Amo lo que hago, ¿o acaso no ves? Venga a hacer la producción otra vez Si el alcohol fuera, ven, no tengo una mente suicida Hoy conoce a Victoria y nos dimos una amanecida Cada vez que fumo no sé si me doy o pierdo vida Y aunque tengo ojos en la espalda no he podido ver Y aunque mi mente lo haga, mi alma ya no ha de saber Y me la paso callado, porque en mi boca no hay saliva Es tan notoria la falta de amor que estoy retrasando mi vida en los bares No me importa perderme porque sé que la vida es olvidadiza Por eso cuando quieren llamar mi atención, ese asunto en mi boca causa risa Voy respetando pensamiento, y no soy tonto, y me doy cuenta Cuando a la mentira le dan movimiento, crecimiento Me gusta morir y vivir mientras no sea cosa de arrepentimiento Hasta la cima, prendido como la buena rima Quieres ser como yo pero traga mi saliva Y comprendo que quieres ser como yo Pero con tu música va a ser hasta otra vida No me digas que hacer, quiero beber y filtro al revés No me digas que hacer, quiero besarla y sexo otra vez Ey yo, 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 si Diego Gael Ey yo, 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 véntese la producción otra vez Hasta la cima, prendido como la buena rima Quieres ser como yo pero traga mi saliva Y comprendo que quieres ser como yo Pero con tu música va a ser hasta otra vida No me digas que hacer, quiero beber y filtro al revés No me digas que hacer, quiero pensarla y sexo otra vez Gracias por ver el video